¡Sani! ¡Popi! ¡La presentación del primer curso empieza en 10 minutos! ¡Venga! ¡Ya voy, Skyler! ¡Es el mío! ¿Os acordáis de mi mejor amiga? Violet acaba de subir algo. Puedes seguir siendo tu mejor amiga aunque conozca a gente nueva. Esto te hará sentir mejor, aunque no te atreves a llorar cuando escuches esto. ¡Sani! ¡Rainbow High es una fantasía! Mi clase de arte de música ha sido... ¡Mi clase de sensación animada también! ¡Oh, mirad! He hecho personajes cuquísimos sobre nosotras y bailamos. ¡Sani! ¡Son una monada! ¡Sí! ¡Son muy guays! ¡Oh! ¡Emoji corazón! ¡Qué pasada de fiesta! ¡Y Poppy lo está petando! ¡Hola, Poppy! ¿Estás muy guay con el proyecto? Buenos días. Sé todas bienvenidas al día del proyecto Equipo Estrella. Los veteranos dirigirán a los principiantes en una serie de ambiciosos proyectos de este año. Es una auténtica maratón de las artes, ya que solo dispondréis de 12 horas para llevarlo a cabo. En breve les enviaremos un correo con los grupos asignados. Y recordad, el límite de tiempo ha de cumplirse estrictamente. ¡12 horas! ¡Es lo que tardo en conseguir que un fotograma de animación me quede perfecto! ¡Tic-tac, equipos! ¡El tiempo se acaba! ¡Muy bien! Está muy guay lo de colaborar, pero creo que para no ir pilladas de tiempo deberíamos separarnos en grupos. ¡Sí! ¡Divida y vencerás! Gabriela, Skye, vosotras vais a vestuario con Vanessa. Las demás podemos buscar sitios y pensar en la decoración. ¡Ah! ¡Tenemos mucho que hacer, así que manos a la obra! ¡Ahora! ¡Adoro la energía de Shani! ¡Vamos! Quiero asegurarme de que las prendas sean sostenibles, así que he traído algunas telas vintage que compré en tiendas de segunda mano para crear un vestuario inmaculado. ¡Sí! ¡Me encanta! ¿Tela vieja? Pero tiene potencial. ¡Oh! ¡El estampado y la textura! ¡De calidad! ¿Verdad? Ya no hacen más tela así. Y tengo muchas más. Entonces, cuando nos pasemos el móvil de unas a otras... ¡Ah! ¡Ah! Queremos parecer profesionales, Lirik. No provocar mareos a la gente con el vídeo. ¿Qué os parece una cámara fija? ¿O esas máquinas que se utilizan para grabar desde arriba? ¿Te refieres a una grúa? Pensé que querían un vídeo desde abajo. No me parece una buena idea. ¿Por qué no? Y ya estamos a mitad de camino. ¿A mitad? ¿Estás bromeando? ¡No tenemos nada! ¡Cara de mochi estresado! ¡Necesitamos tomar decisiones de inmediato! ¡Ups! ¡Esa es mi voz cuando me enfadó! ¡Pero! ¡Venga! ¡Tenemos que ponernos en marcha! ¡Y necesito algo de picar! Entonces, ¿qué plan sugieres? Tenemos que ir a lo más práctico. Vanessa, tú quieres cambios en el vestuario. Gabriela, Skye, ¿cuántos cambios de vestuario podéis hacer en las próximas dos horas? Un cambio. Un cambio, sí. Pasan de lo que llevan ahora a su próximo look. ¡Genial! ¡Hecho! ¡Esto es pan comido! ¡Emi! ¿Qué tal si te das una vuelta por las ubicaciones como lo que Liri quiere, pero luego tú y yo creamos algo súper mega guay para la parte en escena? ¿Tiene gancho lo de súper mega guay? ¡Perfecto, Pop! ¡Esa es! ¡Pop y Daría! Encontrad los cables más largos que podáis y un amplificador con huecos. ¡A partir de ahora tenemos tres horas para sacar adelante el súper mega vídeo de nuestros sueños y lo vamos a conseguir a tiempo! ¡A un... ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Se acabó el tiempo! ¿Qué hay, Rainbow High? Bienvenidos a nuestro vídeo musical. Pero primero un agradecimiento a nuestro equipo y en especial a nuestra directora, Sunny Madison. Sin ella, mejor no lo cuento. Y ahora, preparaos para lo más épico. ¡Colores al poder! ¡Hey! ¿Está en esta cosa? ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Mirad! ¡Un monstruo! ¡Es solo un mural de un gato! Vale, todas atentas. Creo que va a pasar algo. ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Hola! ¡Ah! ¿Qué quieres de mí? ¿Qué has hecho con mis amigas? ¡Ah! ¡Aún sigue por ahí! ¡Por los pasillos! ¿Qué vamos a hacer, Sunny? ¡Necesitamos un adulto! ¡De inmediato! ¡Pupi! ¡Estás bien! ¿Qué hace Lucky? ¡Sky! ¡Ha sido él todo este tiempo! ¡Díselo! ¡Vale! ¡He sido yo y solo yo quien te ha gastado la broma! Bueno, igual me ayudaron un poquito. ¡Vaya! ¿Cómo hemos podido vernos siete horas de programa sobre cómo hacer galletas? ¡Me voy a la cama! ¿A la cama? ¿En serio? ¡Tengo demasiadas ganas de ir a la nieve mañana! ¡Voy a crear una lista de música de invierno! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una fiesta para toda la escuela mañana por la noche! ¡Genial! ¡Yo pongo la música! No creía que el hielo de verdad fuese tan helado ni resbaladizo. Si practicas, lo harás mejor. ¡Vaya! ¡Eso es muchísimo, Tul! Sunny es una chica activa. Me preocupa que le cueste moverse con tanta tela. Tranquila, no te cortes, María. Puede que sea muy pasión, pero también muy torpe. ¿Cómo voy a moverme de aquí para allá con eso puesto? Bueno, aún nos quedan tres horas y aún tenéis mucho trabajo que hacer. ¡Poneos manos a la obra, chicas! ¡Reunión glamourosa, chicas! Sunny es una de tus mejores amigas, Skyler. ¿Qué se te ocurre? No tengo ni idea. No sé qué es lo que me pasa. Y no sé cómo arreglarla. ¡Uy! Ser su mejor amiga no me ayuda. Sería más sencillo si pudiéramos preguntarle a Sunny. ¡Ah! Se me ocurre algo mejor. ¡Hola! Y vamos aquí por Rainbow. Me alegro de que me hayáis llamado porque conozco a Sunny mejor que nadie. Como dicen, las hermanas van y vienen, pero una amiga es para siempre. Vale. Veamos. Tengo notas y una caja inspiradora del armario de Sunny. Lo primero, esa falda ni de broma. Además de ser un peligro para moverse, le cubre demasiado los zuecos y los calcetines tan molones que habéis hecho al estilo Sunny. Así que, ¡echaíto, tul! Esta es la camiseta favorita de Sunny. ¡Oh! Combina genial con la chaqueta. ¡Oh! ¡Me encanta! ¿Y si usamos las ilustraciones de Sunny para la falda? ¡Sí! Y algo entallado. Tal vez algo opuesto al tul. Tal vez vinilo. ¡Oh! ¿Me pasas al señor a bracitos? Tengo una idea. Adoro, adoro, adoro mi look. En serio, lo único más mono que este outfit es el bolsito kawaii. Antes conocido como abracitos. ¡Luna! ¿Has ayudado a crear un outfit perfecto para mí? ¡Qué bien me conoces! A mí no me mires. Quería explotar tu potencial. Sí. En realidad, Skyler le ha pedido ayuda a Violet. ¿En serio? ¡Rápido! Muchas gracias. ¡Abrazo de grupo! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Nuestra primera misión en el mundo arcoiris. ¿Estáis preparadas? ¿Animales cargados de agua arcoiris? ¡Listos! ¿Extra de agua arcoiris para el viaje de vuelta? ¡Lo tenemos! ¿Conjuntos arcoiris fabulosos? ¡Por supuesto! ¡Estoy deseando empezar esta nueva aventura! Espero no estropearlo. Sky, ¿qué podría salir mal? ¿Has visto mis prismas arcoiris? Más bien arco... ...birrias. Son pequeños y débiles. ¿Y si me quedo atrapada? ¡Chica, te preocupas demasiado! ¡Confía en mí! ¡Lo vas a hacer genial! ¡Hola, compi! ¡Qué bien, ¿no? No tienes nada de qué preocuparte. He practicado más que nadie. Así que sé justo lo que hay que hacer. ¿Genial? ¡Claro! ¡Sí, la cosita más linda y más preciosa del mundo! ¡Eso es! ¡SALTO DE ARCOIRIS! Y mira, no llegues tarde el primer día de clase. ¡Ali! ¡Yo soy Sunny! ¿Cómo estás? ¿Estáis? ¡Skyler! ¡Hola! ¡Somos las nuevas centellas en mi habitación! ¡Estoy súper estresada! ¡Hemos venido a ayudarte a ti en tu viaje para que puedas encontrar tu chispa! Parece que necesitas un poco de ayuda. Acabamos de mudarnos y es el primer día de clase. Y no me gusta nada de mi ropa. ¡Es un desastre total! ¡Emergencia de moda! ¡Manos a la obra! Pero, ¿cuál es tu estilo? ¡Tengo calcetines y faldas! ¿Hay algún color que te represente mucho? ¡Tienes tops monísimos! ¡Quizás! ¡Toca un desfile de moda! ¡No hay tiempo! ¡Tengo que irme en cinco minutos! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Algo encontraremos! ¡Tú solo sé positiva! ¡La actitud perfecta nos ayudará a encontrar el conjunto perfecto! ¡Gracias! ¡Pero no me siento yo en ninguno de estos conjuntos! ¡No lo entiendo! ¡Hemos hecho todo lo que nos dijo la señora Morton! ¡Porque no funciona! ¿Qué es lo que hace que tú no te sientas tú? No sé. Es mi ropa vieja y... Sitio nuevo, cole nuevo, amigos nuevos... No consigo... Relajarte y ser tú misma. ¿Sabes? A mí me da miedo no ser una buena centella. ¿Sí? Pensaba que las centellas no tenían miedo. ¡Ay! A mí me pasa un montón. Sobre todo cuando empiezo algo nuevo. ¿Y qué haces? Primero, acepto cómo me siento. Prefiero hablarlo para que no se me acumule todo dentro. ¿Y luego? Luego, me dejo cuidar por la persona correcta. Para eso están las amigas y las centellas. ¡Suscríbete! 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 tanto. Creo que el color que quiero llevar hoy es el... ¡verde! Tengo que irme. No quiero llegar tarde. Gracias, chicas. Muchas, muchas gracias. ¡Mamá! ¡Mira mi look! Pues ya está, ¿eh? ¿Sani? ¿Qué pasa? Me he esforzado tanto por hacerlo todo bien que no me he dado cuenta de lo que tenía delante. Tú eres la que lo ha solucionado todo. Pero yo no habría tenido la confianza. Para venir aquí sin ti. Tendríamos que aprender de Kira. A relajarnos y ser nosotras mismas. Si lo hacemos, seremos un equipo genial. Venga, volvamos con nuestras amigas. ¡Salto de arcoiris! Subtitulado por Javier